¡Es hora de... ¡No! Hola a todos, mi nombre es Carlos de Team Lancelot y en esta ocasión me voy a traeros un deck profile. Un deck profile de mi deck favorito, el Magnet Warrior. Es un deck que a la gente, de buenas a primeras, no le parece tan tocho. Sin embargo, y lo podéis corroborar con más miembros del equipo, es un deck que da mucho que pelear. Comencemos. La línea de monstruos es la más sencilla en el sentido de que no hay que añadir mucha virguería. De hecho, los primeros monstruos que vamos a jugar son dos Valkyrie y tres Berserkior. Es muy sencillo. Valkyrie va a ser un material de fusión para la fusión que tienen los Magnet Warriors, la nueva. Y Berserkior es la pieza clave. Es el Santo Grial del deck. Berserkior se puede invocar desterrando desde mano, campo, cementerio, tres Electromagnet Warriors. Tanto Alpha como Beta como Gamma, que enseñaremos ahora mismo. Una vez lo hagas, su efecto es que puedes desterrar un Magnet Warrior de tu cementerio para petar una carta. Tantas veces como quieras. El efecto que más mola es que cuando esta carta deja el campo por ser destruida, este pequeñín se encarga de traerte a sus tres amigos. A Alpha, Beta y Gamma de zona de Vanish. Entonces, la gracia de Berserkior es que no es una vez por turno. Tú tienes tres Berserkior en mano y tienes los materiales ya para invocarlo. Te la pueden petar todas las veces que quieras. Vas a hacer los tres Electromagnet Warriors, vas a hacer jugadas de Xyz, vas a hacer jugadas Link. Y como se va a ir al cementerio, puedes desterrarlos para invocarlo. El siguiente monstruo es Magnet Warrior Delta. Delta es una carta muy útil a la hora de generar campo para Berserkior. Y es una de las piezas fundamentales para el combo que os explicaremos a continuación. Que consiste en sacar Naturia Beast con algún negador y Misur Radiant. Siempre jugarlo a tres. El único efecto que no he llegado a usar tanto es que cuando esta carta va al cementerio, puedes desterrar tres monstruos Magnet Warrior para invocar un Valkirion desde el deck. Yo no la he usado. Al menos la usaré una o dos veces. Pero sí que es muy útil para hacer la fusión porque te trae el material al campo. Ahora pasemos a la línea de Electromagnet Warriors. Tres Alfas. Tres Betas. Y dos Gammas. No tienen mucho misterio. Alfa te busca un Magnet Warrior de level 8 o superior, es decir, Berserkior o Valkirion. Beta te busca un Electromagnet Warrior menos él, o sea, te busca a Gamma y a Alfa. Y Gamma cuando has invocado de modo especial o normal te invoca desde la mano un Magnet Warrior. Todos ellos aplican efecto cuando son normal o especial. Lo más importante entre ellos, prácticamente tienes que tener los tres. Siempre o en mano, campo o cementerio. Es decir, cualquier combinación de esos es bueno porque te va a incidir a tener un Berserkior. Jugamos tres Doki Doki. Doki Doki es el Enjain. Es la carta estrella del deck y es la que se necesita para hacer toda la play. Su efecto es que podemos descartar un monstruo roca para invocar desde el deck otro monstruo roca del mismo nivel. ¿Cuál es la gracia de esto? Normalmente se combina muy bien con la siguiente carta que vamos a enseñar, que es Sentry Soldier of Stone. Esta carta cuando está en el cementerio, si todos los bichos que controlamos, mínimo uno, es roca, se pueden invocar de modo especial. La combo play de este deck se hace con Doki Doki, Delta y un campo o un Magnet Warrior o Sentry Soldier. ¿Por qué? Lo que va a pasar es que Doki Doki al invocarse normal va a descartar. Si descarta a Sentry Soldier se va a invocar especial. Al hacer esto estamos trayendo un Gamma. Gamma va a invocar a Delta, que es la segunda parte del combo. Delta va a tirar a quien sea. Normalmente si no tenemos al Sentry Soldier, tenemos el campo para invocar especial a ese monstruo que hemos tirado con Delta. La cosa es tener dos monstruos roca del nivel 3, el Doki Doki y el Delta. Con los dos monstruos del nivel 3 vamos a hacer un monstruo Exis que vamos a traer más adelante, Meliae of the Forest. Que va a tirar la siguiente carta que jugamos. Bulbo brillante. Bulbo hace su efecto de volver. Vamos a poder tener a Delta, que es level 4, y a Bulbo, que es level 5. Y con el Doki Doki y la Meliae, que son tierra, vamos a poder hacer un Misus Radiant. Ese es básicamente el combo principal. Y este Enjain es el que consigue hacerlo. Es decir, la importancia de Doki Doki es brutal. El último monstruo de la línea es Block Dragon. Block Dragon, la verdad, me gusta muchísimo. ¿Por qué? Puedes utilizarlo para invocar a Valkirion, por ejemplo, con Doki Doki. También, si va al cementerio, puedes mandarlo por varias vías que tiene este deck. Si va al cementerio, puedes esterar tres tierras e invocarlo de modo especial. Cuando esto ocurre, los monstruos tierras solo pueden ser destruidos en batalla. Eso es muy útil y da muchísimo soporte, sobre todo a Berserkior, que ya tiene un ataque elevado de por sí. Hemos terminado con la línea de monstruos. Pasaremos a las magias. La magia principal de este deck para los primeros turnos es Ties of the Bethlehem. ¿Por qué? Esta carta viene muy bien para iniciar jugadas con Magnet Warrior, ya que nos permite sacar nuestro principal Enjain de búsqueda, que es el Alpha y el Beta. Además de un Sentry Soldier o cualquier otra carta que podamos ver necesaria. Entre todos los campos vamos a jugar doble campo magnético, doble Fusion Gate y para soportar a todo esto, triple terraforming. El campo magnético es una parte fundamental del Enjain si no tienes al Sentry Soldier, porque su efecto nos permite revivir de modo especial si controlamos un Magnet Warrior a un monstruo Magnet Warrior del cementerio. Muy muy bien, es una especial gratis y además cuando un Magnet Warrior pelea con un monstruo y ese monstruo no es destruido, lo devuelve a la mano sin tarjetear. Es decir, es un efecto de removal sin destrucción y sin tarjeteo. Fusion Gate lo vamos a utilizar porque es buscable con terraforming para hacer Berserkior, ya que al tener Valkyrieon fácilmente accesible y Berserkior prácticamente es muy buscable y es muy espameable, no nos duele tanto vaniciarlos y es una forma rápida de buscar una fusión. Jugaremos también dos Twin Twister, no tiene mucho más. Estamos en un meta donde hay muchas cartas que no son Hamtraps y pueden fastidiar mucho. Jugamos One for One, Foolish Burial, Soul Charge y Monster Reborn. Es prácticamente un Enjain que suelo plashear en algunos decks, sobre todo en DDD también lo utilizo mucho. One for One para sacar el Bulbo en caso de no tener combo Meliae, Foolish Burial para tirar tanto Meliae como un Delta para poder invocarlo en un apuro como un Doki Doki, Soul Charge porque nos permite hacer un Recover bastante importante y Monster Reborn porque ya que está uno hay que aprovecharlo muchísimo. Y la última carta que jugamos en el deck sería una Warning porque viene muy bien Negar y si hacemos todo el combo no solo vamos a tener Negadores de todo tipo, sino que encima podremos romper la jugada de una Normal. Hemos terminado con el Main Deck así que ya es hora de pasar al Extra Deck. Para jugar empezaremos con lo básico, dos Misus Radiant. Prácticamente todo el deck que habéis visto es Tierra, entonces se beneficia muchísimo de Misus Radiant. Además de por el bonus ataque que nos vendrá perfectísimo, por la opción del Recover. Este pequeño junto a Berserkior hacen que de verdad puedas tener un loop infinito, ya que una de las jugadas del deck es sacar Berserkior, vaniciando los tres materiales, esperar a que nos la peten de alguna forma, invocar los tres materiales, sacar Misus, y con el Misus y el Magnet en campo sacar otro Berserkior. ¿Qué ocurre con esto? Si petamos el Misus vamos a devolver una carta del cementerio a la mano, lo que implica que podemos devolver Berserkior. Al devolver Berserkior no hacemos más que repetir el combo y tener siempre un Berserkior en mano. Como ya os conté al principio del vídeo, Berserkior en mano hace que sea muy difícil que os quiten el campo. La siguiente carta que vamos a jugar es una fusión, y es Doble Imperium Magnum. Imperium Magnum es la fusión de la que tanto se ha hablado entre Berserkior y Valkyrie. Una vez por turno es capaz de negar, sin costo alguno, cualquier cosa en el campo. Magia, bicho o trampa. Y cuando se va, trae un Valkyrie y un Berserkior desde el deck. Muy muy bueno. La siguiente carta que jugamos es un Naturia Beast, con su Meliae. Prácticamente van unidos de la mano. Meliae trae con el combo de Doki Doki a Globo Appal, tirándola al cementerio. Naturia Beast es un grandísimo negador de magia. Pasaremos a jugar 3 Gorgonic Guardian. Gorgonic Guardian me parece, sin lugar a dudas, un pedazo de negador. Una vez por turno, durante el turno de cualquier jugador, puedes seleccionar. Es lo único malo de esta carta. Un monstruo que controla tu adversario. Convierte su ataque en 0 y sus efectos se ven negados. Es lo único malo que tienes que seleccionar. Pero aún así es buenísimo. Y además, con la rapidez que sacas Berserkior y sacas sus materiales, puedes tener prácticamente los 3 Gorgonic en mesa. Leviair. Leviair mola bastante por si se te queda atascado a algún Magnet Warrior como Gamma o Betas en Bannis, poder recuperarlo. Y si recuperas Gamma desde Bannis, se va a invocar Especial, lo que implica que va a invocarte de mano. Los Caballeros Fantasma de la Espada Quebrada. Es muy buena carta, es muy fácil de sacar. Es un removal y además, si no tienes el link, si no tienes un Misus, lo puedes colocar en la zona link. Petan ambos, entonces te quedas con un buen espacio. Utopia, Utopia Suprema y Lightning. ¿Por qué? Jugamos Deltas, es posible que lleguemos a sacar dos Deltas. Lightning es un 5000 que se quita casi cualquier cosa, conviene tenerlo. Y finalmente, Utopia Futura. Antes he visto que me quedaba muchísimo en mano y en campos, bueno, en campo, con Gorgonic Guardians sin materiales. Entonces no me servían de nada. Lo bueno de esto es que puedo utilizarlo y quedarme con el control de Es un Barrel Load a la vieja usanza. Bueno, esto es todo por el Deck Profile. Si os ha gustado, suscribiros al canal y darle me gusta para poder ver muchos más Deck Profiles. También subimos duelos y alguna que otra cosa especial de vez en cuando. Saludos a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!